Y continuamos con más noticias, con el propósito de prevenir el reclutamiento de niños a grupos ilegales y la sensibilización de los derechos humanos, se efectuó en la Plaza Cívica Boyacá un plantón por la vida. Estamos conmemorando los 70 años de los derechos humanos y la Secretaría de Gobierno a través del Comité de Derechos Humanos estamos conmemorando con tres actividades, la primera fue un conversatorio donde participaron panelistas del Ministerio del Interior, Presidencia de la República, Secretaría de Gobierno Departamental, donde las personas que asistieron tuvieron la oportunidad de intervenir, preguntar y tomar conciencia de lo que es los derechos humanos. Y en la tarde tuvimos un acto solemne donde se presentó el libro de memorias de las víctimas y en la tarde estamos trabajando una forma de retratos de memoria histórica que tú lo puedes ver ahí en el parque de las personas desaparecidas y un plantón lúdico pedagógico como tú puedes ver todas las mujeres, las víctimas, familias en acción, bueno estamos más de 100 personas participando en un plantón, no a la pólvora y en el respeto a las víctimas. Este plantón se realizó en la Plaza Cívica Boyacá en el marco de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos que humanizarnos en la atención al ciudadano, humanizarnos en entender al otro, respetándole su diferencia y aceptando que tiene sus dificultades y que hay que apoyarlos para que salgan adelante. La Administración Municipal por medio de la Secretaría de Gobierno de Tuluá continúa trabajando en la prevención del reclutamiento de niñas y adolescentes a grupos ilegales y en la sensibilización de los derechos humanos.